Los Hermanos Beca Jr. Yo estoy tan enamorado, amorcito de mi vida Si miras que lindo siento cuando me entregas todo tu amor No voy a bajar el cielo, ni voy a secar el mar Pero lo que sí te juro que nunca, nunca me deje de estar Y aquí tengo tu pañuelo, y aquí me haces suspirar Observando todo tu aroma, y aquí yo solo me pongo a soñar Enamorado estoy, enamorado Enamorado de ti, enamorado Y ese cariño que siento por ti Es un cariño que nunca he sentido ¡Papá! ¡Gózala, mamá! Y estoy tan enamorado, amorcito de mi vida Si miras que lindo siento cuando me entregas todo tu amor No voy a bajar el cielo, ni voy a secar el mar Pero lo que sí te juro que nunca, nunca te deje de estar Y aquí tengo tu pañuelo, y aquí me haces suspirar Observando todo tu aroma, y aquí yo solo me pongo a soñar Enamorado estoy, enamorado Enamorado de ti, enamorado Es el cariño que siento por ti Es un cariño que nunca he sentido Y enamoradísimo chiquitita ¡Añil! 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 ¡Begas Peca Jr! ¡Begas Peca Jr! Gracias por ver el video.